qué tranza raza pues bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy les traigo les traigo o les traigo cómo se importa un vehículo desde estados unidos a méxico es nacionalizar porque hay dos tipos de importación hay importación para vehículos a la frontera que entran hasta un año más nuevo importación a nacional que es al interior del país a andar en todo méxico ese es 2012 y 2013 bueno pero ahorita le voy a explicar y precisamente estoy arriba de una camioneta que compré hace algunas semanas solo que no lo documenté como la ganeta igualmente cuando diga la oficina les voy a enseñar la camioneta que compré pero le aposté la gané y ahorita vengo en ella y van a ver también desde donde me la trajeron de bien lejos la neta entonces ahorita venimos arriba de ella como pueden ver trae quemacoco panorámico está bien sucio ahorita que llegue al taller se las voy a enseñar y ya vamos a vamos a explicarle todo paso a paso y todo ese show entonces los invito a que se queden aquí en el vídeo y también si tú estás viendo este vídeo me ayuda bastante compartiendo dejando tu like y dejándome un comentario también entonces los invito a que se queden aquí en el vídeo raza aquí vengo en camino ya son las 9 25 que me apuestan a que el único que ha llegado jose y eric son los únicos que van a estar en el taller ya no está valiendo verga estoy casi casi seguro estoy casi seguro este como ven últimamente los he traído carrilla carrilla y mi instarán si no me siguen instarán aquí les va a estar apareciendo donde se le llevan valiendo verga loco generando dicen hay parado pero bueno ahorita vamos a ver en el taller ustedes que apuestan pónganme aquí en los comentarios si cree que va a estar aparte de jose el eric si va a estar vilán y el raúl yo digo que no digo que no van a estar pero ojalá que estén y me caen a los hijos bueno aquí vamos a dar vuelta y está el taller a la vez se me hace que mi hijo se ha llegado el día de hoy madre loco vamos a ver vamos a ver aquí venimos ya casi ya casi llegando mira mira cosa que les dije se la lleva valiendo verga y no me equivoqué sin mucho verbo que está haciendo cosas yo pensé que va a estar arreglando la tacoma esa arreglando el y el silberado el roja lleno de rojo la raja blanca pero no era el señor el lachero con él sin mucho verbo que les dije y en efecto no está el irán no está el raúl nomás estaba el eric y el jose ay 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 qué vamos nos dejamos de hacer con esta gente gente bueno vamos vamos con esto loco a ver qué son de la camioneta porraza que estoy con Cheche como la ves con la camioneta wé eh está bien está bien mi tata para mi nada en el video estaba diciendo apostando que iba a estar nomás jose y el eric aquí en el taller y que no iba a estar ni el Raúl ni el Irán entonces pues no me equivoqué uno ya conoce a su gente la raza miren, les voy a enseñar el carro que se compró en la subasta y ahorita voy a ir adentro a la computadora para que vean la camioneta que es cuando, donde la compré y todo ese rollo, pero se las voy a dejar ahorita que está sucia y trae un golpecillo en la parte de atrás no es muy exagerado, se tiene arreglos y se las voy a dejar chequense las siguientes imágenes no es muy exagerado, se tiene arreglos la raza como pudieron ver es una Hyundai Santa Fe es 2013 como pueden ver trae quemacocos panorámicos pues es toda eléctrica es 2.0 turbo está ahí rines 19 trae llantas nuevas la neta está muy bonita nomás trae el golpecillo de atrás que les voy a enseñar con más detalle vamos a ver si tiene rescate la puerta esta de atrás y para arreglarla como pueden ver es de 2.0 turbo 2.0 turbo y aquí está José metiendo el dato pues llegó ya de la quinta verga y pues esta es la camioneta ahorita le vamos a dar una lavada nomás así express para que vean como cambia los carros ya lavados como dicen por ahí ahí te la encargo a Nari le pedí a Nari que me lavar el carro pero está este pinche mugrero aquí estorbando la verga que necesidad de andar batallando hubiera llegado directo ahí a ponerme pero el señor aquí la tiene adentro ya le dije que el pinche carro fuera todos los putos ya no lo quiero ver adentro de 9 a 7 no lo quiero adentro ah miren los que pues ya me siguen en mi Instagram pueden ver que el chacho ya le puso rines a la a la sheroke y llantas del loco pregúntale de quién son las llantas y los rines jajaja vamos a ver vamos a lavarlo Raza que me acompaña Tere la secretaria jajaja que te la agarra ya no te bañaste no verga si me bañé hasta las 5 de la mañana bueno miren Raza aquí aquí podemos ver estamos en la subasta y te lo voy a decir donde compré el carro este y desde donde me lo trajeron no les quiero enseñar cuánto me costó está cariñoso esta es la camioneta que yo compré es una Hyundai 2013 Santa Fe 2.0 si se fijan pues es la misma camioneta los rayoncitos de ahí está bonita ahí está el putacillo atrás igual en la misma camionetita está bien perra la neta esas son las millas que trae por si le ven menos es que se las bajamos y bueno el control ese si lo quiero cambiar el case no más pero bueno esas son las subastas bueno como pueden ver pues estaba en Maryland van a decir este donde verga estaba en Maryland Maryland está en Baltimore 2.0 automática de todos los poderes no mira vamos a ponerle más aquí mira aquí nos va a aparecer donde chingados está Maryland Baltimore en Baltimore está más lejos que lo que tan cerquita está aquí de Hermosillo de Hermosillo Sonora ahí está miren nomás quiero dejarles claro esto son 3.972 kilómetros no más está hasta acá casi llegando a New York bueno aquí está Nueva York mira casi 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 entonces pues es bastante el tiempo bueno como ustedes saben yo no yo no me la traje desde allá yo no crucé a Estados Unidos por motivos personales que después a lo mejor les estaré diciendo en otro video yo no crucé a Estados Unidos por lo mismo ni he podido ir a subasta que yo sé que son los videos que tanto a ustedes les gustan pero por lo pronto ahorita les voy a enseñar como se hace el proceso de importación de importación a nacional de un vehículo en este caso de la 2013 de la Hyundai Santa Fe nomás les quería enseñar que el carro si lo compré a la subasta para que digan no esto está creando contenido no se compró la subasta aquí se los mostré y ahorita les voy a hablar a continuación los precios de las importaciones y demás entonces los invito a que se queden aquí en el video que no me abraza pues como les decía con el carro yo me lo traje en Madrina este me cobraron alrededor de $1,100 dólares traerme el carro desde allá hasta Nogales Sonora y cuál es el proceso se deja con el importador que se encuentra ahí en Estados Unidos en este caso lo importamos con Secomex cuánto cuesta importar un vehículo realmente es muy variable es dependiendo el carro el origen del carro y todo ese rollo normalmente ahorita se pueden importar a nacionalizar solamente bueno se pueden vehículos 2012 y 2013 que entran en el decreto y aparte se pueden importar del 2007 hasta el 2016 también a fronterizo pero bueno ahorita vamos a hablar a nacional nada más entonces se pueden importar ahorita el decreto está 2012 y 2013 en octubre cambia va a ser 2013 y 2014 en este caso compramos un carro 2013 el cual obviamente antes de comprarlo yo estoy investigando más o menos cuánto es el valor la verdad es que los carros Hyundai Kia son los más económicos de importar ya que por ejemplo Honda Toyota Honda y Toyota es de los más caritos que hay por ejemplo ahorita les voy a enseñar en sí cuánto me costó importar este carro y cómo lo hicimos entonces chéquense les voy a enseñar a continuación el pedimento de importación y todos los documentos que se necesitan para hacer la nacionalización chéquense como por ejemplo este es un pedimento de importación del carro si se ven yo les dije que lo importé con Secomex importación de vehículos SDSV etcétera entonces ahí está el pedimento necesitamos para importar el carro de Estados Unidos o México obviamente vamos a necesitar el título que es propiedad de nosotros por ejemplo aquí ya viene endosado mi nombre en el cual pues el carro pues ya es mío básicamente y piden una foto también de la serie que aquí está que me imagino que se la mandan al SAT a la Habana y aquí por último también está el registro federal de contribuyentes el RFC de la importadora que es Secomex entonces aquí está etcétera y aquí está como el dependiente entonces es lo que le piden ahí en la aduana para poder importar el carro básicamente te piden título la serie tener el carro en Estados Unidos y bueno posteriormente lo que se hace si pueden ver aquí se pagó se pagó una cantidad de 21.603 pesos por importar este carro si eso solamente es lo que se le paga a la aduana es decir al gobierno de México entonces se pagan 21.603 pesos pagué yo por por poder importar este vehículo Hyundai Santa Fe 2013 es más aquí está el pago electrónico que se hizo 21.603 pesos es lo que se pagó por importar este carro y por aquí tenemos algunos cuáles son los conceptos DTA IVA IFI PRV y el IVA del PRV y aquí está lo que se pagó finalmente 21.603 pesos 21.603 pesos fue lo que se pagó por por importar el carro entonces pues estamos hablando que pues la neta es un costo muy económico cuando por ejemplo un Honda Civic e importarlo te cuesta alrededor de 45.000 pesos más o menos 40.000 pesos un Camry por el estilo por el estilo 40.000 45.000 pesos es lo que nos ha tocado ahorita les quiero enseñar este caso en particular y además pues se pagó lo que le llamamos honorarios se pagaron 450 dólares de honorarios al importador es decir que es lo que la persona esta de Secomex es lo que te cobra por hacer el trámite son 450 dólares supongamos supongamos a 20 pesos estamos hablando de 9.000 pesos estamos hablando de 9.000 pesos de los honorarios más 21.603 pesos quiere decir que este carro nos costó 30.603 pesos importarlo la neta no se me hace tan caro anteriormente hace mucho tiempo estaba mucho más barato en poder hacer una importación bueno que sigue después de esto entonces el importador básicamente paga el pedimento de importación paga los impuestos y después de esto hay que modular el carro es decir que pasa ya directamente por la aduana aquí en México en el cual ya hacen una inspección el aduanal hacen la inspección del carro verifica que realmente sea el carro series etcétera pero para eso también se mandó anteriormente una foto aquí con la serie pero ya lo que se hace en la modulación pues es eso básicamente no se te ha tocado a ti importar un carro hace mucho cuando estaban bien baratos ¿cuántos estás? un pick-up 90 me costó 6 mil pesos ¿la importada? la importada si me c***o te estoy hablando de como unos 12 años que fui a Nogales importé un pick-up y fue lo que me costó 6 mil pesos ¿todos no nacía? ¿todos no nacía yo la verdad? no pero te perdí andabas en pañales bueno raza entonces pues como pueden ver importar este carro me costó 30 mil 600 pesos si más lo que me costó el carro más lo que me costó la madrina más lo que me costó traerlo de allá para acá más lo que me va a costar repararlo y el tiempo en el que va a estar listo ¿cuánto tiempo crees que se tarde en el rubio? 13 una semana o a lo mejor y te sorprende 10 menos no creo no creo Ruli si te vende el video se le galleta aunque no se va a publicar bueno dos días después eso no es mucho vamos a publicar el miércoles hoy es día lunes entonces como vieron básicamente pues importar un carro no es tan difícil otra parte muy importante ¿qué tipo de carros pasan a importación? solamente carros que entran en el decreto que son seriados del número 1 al número 5 nada más si tú quieres comprar un vehículo con clave que empiece con J con K con W esos carros no van a pasar porque no entran básicamente en el tratado libre de comercio que hay entre Estados Unidos México y Canadá entonces realmente los carros ensamblados del 1 al 5 son hechos en Estados Unidos México y Canadá es por eso que solamente se pueden importar esos tipos de vehículos y además si se pueden importar vehículos más viejos lo máximo es 2013 y vehículos más viejos también pasan en 2012 hacia abajo pero tienen un arancel mucho más caro es decir que básicamente no te va a convenir comprarlo por ejemplo importar un silberado nacionalizar un silberado 2005 te cuesta alrededor de 80 mil 85 mil pesos más lo que te cuesta el carro realmente ya no va a ser un negocio solamente menos que realmente quieras ese carro que sea único y la madre de esa manera pues yo si los pagaría bueno pues raza entonces pues quedamos claros que el valor para importar un carro es dependiendo del vehículo es dependiendo del vehículo es el arancel que se paga entonces ah y otra cosa para vehículos 2021 en este año que ya estamos en el 2021 también se pueden importar vehículos 2021 siempre y cuando igual la serie sea del 1 al 5 y solamente que ahí el impuesto es mucho más caro ya que aparte de todos estos impuestos que les enseñó ahorita que son estos se paga el INSAN que ese es para vehículos nuevos la neta importar por ejemplo un carro nuevo dependiendo del carro también y el costo del carro pero por ejemplo importar un un Jeep de JL que cuesta 35 mil dólares o 40 mil dólares te cuesta alrededor de 200 mil 250 mil pesos hacer ese tipo de importación pero pues sin embargo también se puede no es una limitante entonces también se puede en años 2021 en este caso y que el kilometraje sea menor a 500 millas y también puedes realizar un trámite tú un trámite al año por ejemplo yo pude haber realizado este trámite solamente nos dan permiso de un trámite por año por persona si no te dedicas realmente a la importación de vehículos que por ejemplo yo pude haber hecho todo el trámite pero pues en esta a uno no le gusta batallar y pues es aprender el camino y pues estos vatos ya tienen el camino hecho y otra cosa cuánto tiempo se tarda en hacer la importación de un carro nacional se tarda alrededor de 3 a 5 días hábiles es el tiempo que se tarda en nacionalizar un carro realmente pues es rápido antes quedaban en 2 días creo era más rápido lo que pasa es que ahora metieron ahí otras regulaciones de Estados Unidos lo meten al smog o algo así no me acuerdo muy bien la neta porque pues no pude ir no lo pude hacer en persona pero más sin embargo aquí les dejo la información y pues yo creo que hasta aquí bueno no es cierto vamos a salir a ver como como se ve ya limpio el carro para que lo vean va a estar en venta próximamente y se los estaré enseñando ahí mi Instagram cuando quede terminado que si no me sigues en Instagram aquí te va a estar apreciando mi Instagram y comentenme si quieren que vistamos de mujeres comentenme si quieren que vistamos de mujeres ahí comentenme ahí revienten más celebra 5000 likes este video lo te vamos a vestir de vieja hombre no vamos a salir ya les dejé aquí la información cualquier duda también que tengan yo los puedo apoyar hasta cierto punto les va a estar apareciendo aquí mi correo electrónico es barbasgarash hmo arroba gmail punto com entonces vamos a salir mira nomás quien llegó de rato porque se están ocupados de la mujer ¿le crean? no no creo no creo y el irán ¿no te la sabes? chequen rosa a la hora que es ya son las son las 10.05 ya hace una media hora más son las 10.05 no mames mira ya como se ve limpia silla ya cambia si cambia no ya limpia chequen rosa a mi lo que me gusta un chingo de este carro es que es 2013 miren mira nomás mira nomás contesta hola que onda que onda que onda mire mande se va de cuando hablo de la figura porque yo no quiero nada y para ir a la parte siquiera oye wey apuente porque andan por todo el mar wey no sé por qué porque a mi me regañó porque llegué tarde voy llegando y me puse un chilo trae uno en la garganta anda estético que hacemos pues déjate ir para calle una vez para que lo rellen a todos juntos otra vez yo pensé que iban a decir no mames a la verga no dijo nada quedó calladito no es tonto a ver si seguido está grabando no no creo bueno pues miren aquí les dejo el carro ya limpiecito que onda Raúl como lo ves para para regalarle la puerta de atrás ya la viste no pues si queda como estimado tiempo de arreglo ya le he ido un mes por Raúl le he ido muy poquito pero si le echaba galletas iba a quedar en una semana esta parte de abajo no sirve no la de arriba todavía se salva si verdad se solda y el put**o debe ser la puerta si se arregla queda el put**o bueno Raúl pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy me gusta la camionetita esta perra se ve perra porque del 2013 al 18 son idénticas 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 entonces Raúl pues no me queda más que decirles que se suscriban al canal si aún no lo has hecho que me dejes por ahí un buen like un comentario y que me ayudes compartiendo este video si les gusto el video pues también revienten la manita del like ya les había dicho entonces raza pues muchas gracias y nos vemos en un próximo video